¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a estos vídeos cortos de tu canal de referencia, el canal del mundo del corazón, donde damos las exclusivas, donde realmente no lo pasamos bien y os informáis debidamente. Hoy nuestra protagonista no podía ser otra que Ana María Aldón. ¿Quién se cree a estas alturas Ana María Aldón? Yo no me la creo. Pero no me la creo yo ni se la cree ninguno de los compañeros que han estado este fin de semana con ella. He podido hablar con varios y no se la cree nadie. No se la cree. Es que no se la pueden creer porque sabemos lo que hay detrás. Ana María, si te quieres separar, sépárate hija. Si estás mal, cúrate. Pero esto de ir a un plató, no uno, sino a dos platós de televisión este fin de semana y decir que es que estás mala. Ana María, deja de jugar. Deja de jugar, en primer caso, con las miles y miles y miles de personas que padecen enfermedades mentales. Eso de entrada. Pero deja de jugar también con la audiencia. Ya está bien. ¿Qué pasa? Que vale todo por dinero. Ana María, por dinero vale todo. Deja de jugar con tu familia. Deja de jugar con tu marido. Deja de jugar con la audiencia. Deja de jugar con esta enfermedad que tantas personas padecen. Ana María, nadie te cree realmente. Yo espero. Pero es que no te cree ni tu propio marido. José Ortega Cano tampoco le cree. Deja de jugar ya con esto. Y al final pasa exactamente lo mismo que con Rocío Carrasco. Con Rocío Carrasco hemos estado criticándola porque ella decía que estaba mal y estaba haciendo una docuserie. Aquí pasa exactamente igual. Estás mal y estás para un programa de televisión. Por favor, dejemos de jugar. Tómémoslo en serio, por favor, Ana María. Yo espero que mi comunidad opine. Aquí sí, en la caja de comentarios. Porque la audiencia, en general, ya sabemos lo que opina. Nadie te cree. Te lo puedo asegurar, Ana María. Nadie te cree. No te creen que es lo peor. Tus propios compañeros, los que has estado este fin de semana con ellos. No te creen. Todos opinan lo mismo. Todo por la pasta. Todo por la pasta y todo por la pasta. A mí, que te he conocido, que te conozco, que he estado ahí en momentos malos tuyos, en momentos buenos también. A mí me has defraudado. No se puede jugar así, de esta manera. Y menos con una enfermedad como esta. Espero, lo dicho, que mi comunidad, que todo el mundo que vea este vídeo, comente en la caja de comentarios. Y recordaros que esta noche tenemos una gran exclusiva. Iros preparando. Un beso muy grande. Bye, bye. Chau.